quien el pasado mes de marzo invitó al escenario a Luis Alberto Aguilera aseguró que está dispuesto a apoyarlo en su carrera musical si decide continuar los pasos de su famoso padre Yo le puse Luis Gabriel, yo le digo Luis Gabriel le gustaría que algún día pudieran trabajar, le dije no hombre yo he encantado así fue que surgió esto de invitarlo para que me conociera un poquito para que supiera quien soy entonces fue una, estuvo muy bonito todo, digo ojalá que se dé la oportunidad a mi me encantaría la verdad Para el cantautor es más importante el cariño que le pueda tener la gente pues poco a poco buscaría la manera de explotar su talento No lo he escuchado cantar pero es que yo no te voy a decir a ti yo no te voy a decir a ti que hay cosas que no se pueden comprar y es que ese algo que hace que la gente se enamore de ti que yo es lo que yo siempre cuando me presento a un artista nuevo yo lo veo y le digo a ver canta y canta pero lo veo y yo digo ay wey va a ser complicado para que la gente te entienda entonces yo prefiero el carisma que la voz Espinosa Paz también se encuentra de estreno pues tiene nuevo video titulado Llévame un tema que fusiona el mariachi, la combia y el reggaetón y que grabó a dueto con el colombiano Fredo Esperemos que pasen cosas interesantes, cosas bonitas nosotros tenemos mucha fe, mucho entusiasmo de que la gente va a bailar con este tema y bueno agradecido con Fredo por la oportunidad que me da de poder hacer esta canción Y aunque todavía no hay fecha para su nuevo disco el autor de El Próximo Viernes sabe que la fusión de géneros musicales provocará diversos comentarios sin embargo se concentra solo en las cosas positivas Hay quien va a opinar que no es lo correcto hay quien va a decir que está muy bien hay quien va a decir que más o menos pero yo creo que hay que hacer lo que uno siente lo que uno cree, lo que uno piensa y al final de cuentas sonó mariachi urbano y yo preferí ponerle mariachi modernista porque suena como mariachi moderno entonces yo estoy muy contento por los resultados Todos los días en el sol Flavio Machuca ¿No te gustó esa? Llévatelo, llévatelo, llévatelo Pero nada Nada, nada Fredo Espinoza dice yo prefiero el carisma a la voz lo cual no tiene ninguna de las dos O sea, porque el cuate es talentoso como compositor pero es cero carismático y vos no tiene ninguna Pues tuvo un exitazo tremendo pero por los cambios que ha hecho en su carrera le ha costado trabajo retomarla Mira Pero estaba muy bien colocado Lo voy a decir porque tuvo un éxito El cuate es un gran compositor extraordinario y se juntó con un viejo lobo de mar que es Martin Fabian pero Martin Fabian pues era un abusivo ¿Lo trató? Le quitaba el 33% de todo entonces cuando tú empiezas bueno, no sé si abusivo cuando tú empiezas el 33% de nada pues te da lo mismo darlo pero cuando ya empiezas a ganar 20 millones o 30 millones de pesos a la semana el 33% ya te empieza a doler Claro Y luego tenían allá atrás viste a una así la pobre modelo en la entrevista la pobre ya estaba torcida la mujer pero no quitaba la pose así Es que No la vi Es que como ponen la pobre chica de escenografía y la pobre no se podía mover y ya la pobre así así, así, así Pero mira Está bien vamos a escuchar al señor Espinosa Paz con su barba postiza a ver qué tal le sale Bueno, sí Sale el sol lunes a viernes 8 a.m Participa en Imagen Televisión a ver ya el sol es es que tal son decir Sil ¿Alguén